El sueño de María Luisa Baltazar es ofrecer un lugar digno donde pueda descansar su hijo. La vulnerable situación de su familia y la condición de enfermedad del menor impiden que el pequeño tenga buena calidad de vida. Al detectar el caso, el sistema DIT de Zapoteo en el Grande visitó la vivienda de María Luisa Baltazar para darle una grata sorpresa el Día de las Madres. La señora Ángeles le consiguió una cama para su hijo, ¿cómo ve? Ándale, ya te va a fijar estrenar cama, mira. Muchas gracias. Chócala, pues, chócala con él así. Ay, es fuerte, no sé. Es fácil. Así cumplimos su sueño. Feliz Día de las Madres. Zapotlán es grande.